¡Buenas mis garduñas, nutrias, mandriles y gueparros! Seguimos con el tema 1 de la oposición para auxiliar administrativo del Estado en un segundo vídeo en el cual veremos una de las partes más importantes de nuestra Constitución El título preliminar Aunque aquellos chonkis del derecho que hayan estudiado, aprendido y regulado correctamente el primer vídeo de esta serie, sabrán que forma parte ¡Exacto! de la parte dogmática de la Constitución Aquí habrá algunos artículos que convendría sabernos casi de manera textual Así que el vídeo va a ser menos explicativo y más literal Pero bueno, les sirve para tener una ocasión más de escuchar mi aterciopelada voz leyendo textos legales Todo un valor para aquellas noches calurosas de insomnio veraniego ¡Empezamos! ¡Lantro vídeo! Título preliminar El título preliminar abarca los artículos... ¡Y el del primero noveno! Ya sabemos que antes está el preámbulo, pero vamos, que no le vamos a prestar demasiada atención ya que no contiene artículos ni nada que merezca la pena estudiar Todo lo contrario que este título preliminar que comienza ya fuerte desde el principio Artículo primero España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria Vamos a ver si lo hemos entendido ¿En qué se constituye España? En un Estado social y democrático de derecho ¿Qué quiere decir esto? Que es social Gobierno quien gobierne, aunque a veces no lo parezca se tienen que garantizar unos derechos sociales a la población que es democrático, es decir, que elegimos de forma libre y activa a las personas que nos representan y que es un Estado de derecho que quiere decir que impera la ley, que no hay arbitrariedad que toda la población, incluidos los organismos públicos, estamos sujetos a lo que diga el ordenamiento jurídico ¿De dónde emanan los poderes del Estado? De la soberanía nacional que reside en el pueblo español Esta ha caído ¿Cuál es la forma política del Estado español? La monarquía parlamentaria Otra que ha caído Y aquí ojo con no confundir conceptos Porque van a engañar Van a hacernos mal Van a por nosotros A jugar con nuestra mente Son personas diabólicas Por un lado tenemos ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico? Que son cuatro Valores superiores del ordenamiento jurídico Cuatro Libertad Justicia Igualdad Y pluralismo político Y por otro La forma política del Estado español Forma política Monarquía parlamentaria Y ahora viene el artículo 2 Y vamos a dar algún palete a algún partido Que sea que les guste La constitución se fundamenta En la indisoluble unidad de la nación española Patria común e indivisible de todos los españoles Y reconoce y garantiza El derecho a la autonomía De las nacionalidades y regiones que la integran Y la solidaridad entre todas ellas Esto ha sido pregunta también ¿En qué se fundamenta la constitución española? En la indisoluble unidad de la nación española Este además es un artículo Que algún partido Sobre todo Al que la gran nieves con costrina Llama el partido verde moco Se ha quedado ahí en bucle leyéndolo Pero también hay que decir A quienes proclaman que España es roba Que hay garantía de autonomía Pero también de solidaridad entre todas ellas Que hay autonomía Que somos pobres pero honradas Y después de meterme en este charco Vamos con otro El artículo 3 tiene algún matiz Que conviene recordar El castellano es la lengua española oficial del Estado Todos los españoles Tienen el deber de conocerla Y el derecho a usarla Las demás lenguas españolas Serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas De acuerdo con sus estatutos Lo primero Llaman castellano al español Pero bueno No les vamos a corregir Lo segundo Dicen que es la lengua oficial Y que toda persona con esta nacionalidad Tiene el deber de conocerla Y el derecho a usarla O sea Tengo que saber hablar español Como parte de mis obligaciones Lo cual es un poco absurdo Porque habrá personas Con la nacionalidad Que debido a discapacidades No sean capaces de conocer la lengua Las facias por ejemplo Y el derecho a usarla Vamos Que si no queremos No la usamos Never Ever Y ahora Viene un punto polémico Para parte de la población Las demás lenguas Serán también oficiales Pero en sus respectivas comunidades autónomas Y según Lo que los correspondientes Estatutos Regulen Ahora vienen Un par de artículos Con menos enjundia El artículo 4 Que describe la bandera Y eso sí Importante Avisa De que las banderas propias De las comunidades autónomas Se utilizarán Junto a la bandera de España En edificios públicos Y actos oficiales A lo mejor Ha habido alguna ocasión En que esto No se ha hecho del todo En alguna parte del país Y para mí Que las banderas Son trapos de colores Pero vamos Que si estamos En un estado de derecho Y la constitución española Dice esto Digo yo Que habría que cumplirlo A lo mejor no yo Y luego viene el 5 Que la capital Es la Villa de Madrid Podemos llamar entonces A la gente de allí Villanos y villanas Podemos decir por ejemplo Que Florentino Pérez Es un villano Ya lo imagino Acariciando un gato En su despacho ¡Toli! Los artículos 6 y 7 Son fáciles de recordar Porque son muy similares Primero Partidos políticos Y después Sindicatos Y básicamente dice ¿Para qué sirven Y cómo tienen que funcionar? Pues como es lógico Dentro del respeto A la constitución española Y las leyes Y luego que su estructura Interna Y funcionamiento Sean democráticos El artículo 8 Vende a las fuerzas armadas Y aquí sobre todo Hay que hacer hincapié En que su misión es Garantizar La soberanía E independencia de España Defender su integridad Territorial Y el ordenamiento Constitucional Y por último El artículo 9 Es uno de los más importantes Dice primero En su punto 1 Los ciudadanos Y los poderes públicos Están sujetos A la constitución Y el resto Del ordenamiento jurídico Es decir El imperio de la ley Aquí Tanto la ciudadanía Como la administración El gobierno Las cortes generales El defensor del pueblo Los tribunales Todos los poderes públicos Estamos sujetos A la constitución Y al resto Del ordenamiento jurídico Luego sigue en su punto 2 Corresponde a los poderes públicos Promover las condiciones Para que la libertad Y la igualdad Del individuo Y de los grupos En que se integra Sean reales Y efectivas Remover los obstáculos Que impidan O dificulten Su plenitud Y facilitar La participación De todos los ciudadanos En la vida política Económica Cultural Y social Y aquí yo Para acordarme Y entender un poquito esto Pienso en la discriminación positiva Es decir Se supone Que vivimos En un estado de derecho Donde hay igualdad Sin embargo Luego Vemos los datos De los estudios de género Y resulta Que existe Una brecha de género En los salarios Que las mujeres Cobran menos Que no llegan A los puestos De importancia Tanto en los gobiernos Como en las empresas Pues que hace el estado Frente a esto Legislar mediante Discriminación positiva Poner cuotas de género Por ejemplo O bonificaciones especiales Para que se remuevan Los obstáculos Que impidan La participación De toda la ciudadanía En este caso De las mujeres Y no solo De forma teórica Sino También de forma efectiva Y por último El punto 3 Es el de La mandanga buena Principio de legalidad Tenemos que actuar De acuerdo a la ley Jerarquía normativa Las normas Tienen una diferente jerarquía Una norma No puede contradecir A otra De rango mayor Como yo cuando le decía A mi madre Que no quería Comerme las lentejas Publicidad De las normas Siempre Se publican En los boletines oficiales Con lo que nadie puede decir Que no se enteró Hasta que el código civil Especifica Que el desconocimiento De una norma No exime De su cumplimiento Y retroactividad De las disposiciones Sancionadoras Que en el momento De aprobar una norma Que restringe derechos O es desfavorable No se puede hacer Retroactiva Si cuando yo actúo No era delito Hacer lo que hice No me vengan ahora A sacar una ley nueva Y castigarme Por lo que hice Hace un tiempo Seguridad jurídica Que tenemos la garantía De que se siguen Unos procedimientos A la hora de empapelarnos Que no es porque sí Responsabilidad E interdicción De la arbitrariedad De los poderes públicos Interdicción De la arbitrariedad De los poderes públicos Esto último También es similar Quienes actuamos En nombre de un poder público Tenemos responsabilidad No podemos hacer Lo que nos vengan Gana por mucho Que nos lo pida el cuerpo No podemos ser arbitrarios Interdicción Es la manera pegante De decir Prohibición De que los poderes públicos Actúen de manera arbitraria Según les plazca Y con esto Terminamos el título preliminar Y este vídeo No sin antes Emplazarles A que se suscriban Y le den al like Activen las notificaciones Recen una plegaria Por mi alma inmortal Y pongan sus comentarios Más abajo en la cajita Pero un momento No se vayan aún Pues pasamos A las preguntas de regazo Según la constitución española España Se constituye en A La indisoluble unidad De la nación Patria común E indivisible De todos los españoles B En monarquía parlamentaria C Una soberanía nacional D En un estado Social y democrático De derecho La respuesta correcta Era la D En un estado Social y democrático De derecho Que propugna Como valores superiores De su ordenamiento jurídico La libertad La justicia La igualdad Y el pluralismo político Recuerden Los valores superiores Del ordenamiento jurídico Cuatro palabras Son cuatro Libertad Justicia Igualdad Y pluralismo político Ojo no confundir aquí conceptos Porque siempre cae algo De esta parte La constitución Se fundamenta En La indisoluble unidad Los fundamentalistas Hablan continuamente De la patria La forma política Del estado Es la monarquía parlamentaria La soberanía nacional Reside en el pueblo español Y de ahí Emanan Los poderes del estado La constitución Garantiza A La indisoluble unidad De la nación española B La monarquía parlamentaria C El derecho a la autonomía De las nacionalidades Y regiones que la integran Y la solidaridad Entre todas ellas D La soberanía nacional Que reside en el pueblo español Ojo que la C Es la correcta Porque la indisoluble unidad Se fundamenta No lo garantiza La forma política Es la monarquía parlamentaria Y la soberanía nacional Que reside en el pueblo Es de donde emanan Los poderes del estado Además está bien Tener siempre en mente Esto de que Si bien Se garantizan Las autonomías También Que haya solidaridad Entre ellas La interdicción La interdicción De la arbitrariedad De los poderes públicos A Significa que Todas las normas Deben ser publicadas Y su ignorancia No exime de su cumplimiento B Significa Que en el momento De aprobar una norma Que restringe derechos O es desfavorable No se puede aplicar A casos anteriores A la aprobación De la misma C Significa Que los poderes públicos Deben promover Las condiciones Para que la libertad E igualdad Del individuo Y los grupos Que integran la sociedad Sea real Y efectiva D Significa Que está prohibido Que los poderes públicos Actúen Distanciándose Del ordenamiento jurídico La correcta Efectivamente Era la D La A Es la publicidad De las normas La B Es la irretroactividad De las disposiciones Sancionadoras No favorables Y la C Es una obligación De los poderes públicos Que no tiene que ver Con la interdicción De la arbitrariedad Y ahora sí Les dejo hasta un próximo vídeo Mantengan su atención A este canal Y si tienen alguna duda Pueden plantearla En los comentarios ¡Ausvírense!